Iniciamos la cuarta semana de confinamiento. En este momento tan delicado y excepcional en nuestras vidas, comparto tres mensajes. Condolencia, esperanza y constancia. Primero, condolencia. Un sentido recuerdo a todas y cada una de las personas que han fallecido a lo largo de las últimas semanas como consecuencia de este virus. Es una realidad desgarradora. Entiendo el dolor añadido de cada familia por las condiciones en que debe despedir a sus seres queridos. Comprendo la tristeza de no poder contar con la compañía y el calor de familiares y personas allegadas. Ante esta suma de dolor y tristeza, os traslado mi más sincero sentimiento de solidaridad y cercanía. Segundo, esperanza. Después de tres semanas de confinamiento, de sacrificio personal y colectivo, vemos un rayo de esperanza. Por primera vez apreciamos durante varios días un cambio de tendencia en positivo. Es cierto que cada fallecimiento es duro. Es cierto que debemos hablar siempre con la máxima cautela. Pero es cierto también que la evolución de contagios, el balance de altas e ingresos o la capacidad de camas en los hospitales empiezan a mejorar. Los datos objetivos nos ofrecen motivos para la esperanza. Me quedo con las palabras que me ha enviado un médico. Empiezo a ver que podemos ganar al virus. Hoy apreciamos que el esfuerzo de la sociedad, que todas y todos estáis realizando, ofrece resultados. Tercero, constancia. Sé que están siendo semanas muy duras, especialmente para las y los profesionales sanitarios, sociosanitarios y de los servicios esenciales. Cada tarde recibís la solidaridad de la ciudadanía desde los balcones y ventanas de todos los rincones de nuestro país. Me sumo a ese merecido reconocimiento. Entiendo también que muchas personas estéis cansadas, particularmente quienes sois mayores, también las y los más pequeños de la casa, las y los jóvenes. Estáis haciendo un gran esfuerzo. Lo sabemos. Os lo agradecemos. Ahora no podemos bajar la guardia. Ceder en este momento significaría echar por tierra el trabajo realizado. Tenemos que seguir en casa, respetar la distancia de seguridad, cumplir las medidas de higiene y salud. Necesitamos mantener este compromiso y responsabilidad con constancia. Os aseguro que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para salir de esta situación y volver a la normalidad. Este esfuerzo compartido va a dar resultado, paso a paso, día a día. Vuestra aportación personal es clave para superar esta situación. Las grandes victorias se logran con la suma de muchos pequeños esfuerzos. ¡Gustión artean! ¡Biotz biotzez, eskerrik asko!